Sexta temporada, ¿todavía no nos conoces? Cargador Producciones es nuestra casa. Baire Show TV, sexta temporada. Música, espectáculos y algo más. Música, espectáculos y algo más. Estamos en el último bloque de Baire Show TV. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí esperando a ver si Emanuel podríamos... Si se digna por aceptar el llamado. Ya le mandamos ahí una entrada más de Zoom, pero bueno. Pero mientras seguimos acá en Baire Show TV. Vamos a ver si podemos estar unos minutitos, un minutito más para ya darle un cierre, porque ya tenemos entre los dos bloques anteriores y esta transmisión que ha seguido. Ya tenemos dos horas prácticamente de transmisión. ¿Verdad cómo se pasó las horas? Dos horas de transmisión, pero por eso quería que ya fuéramos cerrando. Claro, porque también tenemos que vivir fuera de cargador. También cargamos una... Bueno, está el teléfono de la producción, que no existe prácticamente porque uno le manda mensajes y no pasa nada, ¿no? Ese teléfono no existe. Pero bueno, acá cerrando otra jornada de Baire Show TV. No sé si vamos a tener una segunda salida especial el día lunes. Algo habíamos hablado. Sí, puede ser, puede ser, porque está el evento, el evento de Banuchi. Claro, está el evento y aparte también hay que ver... Pero bueno, esa no van a contar conmigo. Ya de acá lo dejo aceptar. Ya sabemos que no se puede contar tanto con usted. Exactamente. Yo voy a algunas cosas, sí, a un... Pero bueno, este año se viene con toda la programación. Sí, eso es lo que estaba por decirle. La programación se viene de vuelta a Ana. Anita vuelve. Exactamente. Anitta vuelve renovada, ya con un programa similar, pero apuntando más a lo sexual, al sexo, a cómo los argentinos vivimos del... El sexo. El sexo y del hombre, mujeres, todes, digamos, ¿no? Perfecto. Es mucho más picante. ¿Viene recargado también, hincha pelotas? ¿Cómo viene hincha pelotas? Hincha pelota va a venir con todo, porque este año se viene... Pero lo que pasa es que ya somos campeones, entonces por ahí vamos a venir más tranqui, por más... No, ya no nos va a llamar tanto la atención el fútbol local, porque ya somos campeones del mundo. Podemos vivir... Nosotros, vos ya viviste como cuántas... Tres veces. ¿Las tres veces ya? Tres veces Millenium la tenés adentro. Bueno, pero bueno, yo vi la última, la vi bien, y la vi gozo en los últimos años de la vida, lo mataba ya. Y casi la cuarta, ¿se acuerda? Con la final con Alemania, bueno, pero no pudo ser. Lamentablemente, pero bueno, es esta. Después se viene, en el 2026, un nuevo cambio de fútbol, cambia el mundial, va a haber más equipos, juegan en tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Qué ganas de joder con eso, Dios mío. Y hay un montón de países más. Entonces va a durar más de un mes. Y seguramente durará más de un mes, seguramente. Porque se tienen que trasladar, qué hincha huevo. Sí, sí, pero quieren organizarlo los tres, un trío. México, Canadá y Estados Unidos. ¿Para qué Canadá? ¿Para qué tanto quilombo si no le dan pelotas, salvo México, al fútbol allí? Porque justamente hasta eso, hasta México no le da tanta bola. México tiene el boxeo y nada más. No, bueno, pero digamos que tiene una buena liga futbolística. Ponele, porque tienen guita. Pero hasta ahí es futbolística buena. Europa no mira tanto en la liga mexicana para comprar a los jugadores. No, mira, no sabía eso. Compra, últimamente está comprando más a la liga mexicana, pero no es tan vistosa. Ellos se la jactan de tener una gran liga, pero ganan dos o tres nada más allá de equipos. Claro, bueno. Es más, creo, hasta te diría que Estados Unidos es más competitiva que la liga de mexicanos. Bueno, y aparte Estados Unidos es una buena oportunidad para muchos jugadores sudamericanos que van a cerrar, digamos, su carrera allí y monetariamente también. Y pagan muy bien. Y además a vivir muchísimo más tranquilo, porque digamos que en Estados Unidos, como es un país tan amplio, digamos, tan ancho, Pero además no está futbolero. Claro, pero tiene lugares donde se vive realmente muy bien, muy tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y además no son tan conocidos, el fútbol no es tan vistoso, entonces no conoce tantos jugadores, no los para en la calle. Un jugador, claro, y un jugador sudamericano, claro, no los paran tanto en la calle. Un jugador sudamericano puede jugar tranquilamente, sin ningún tipo de problemas en esa liga. Exacto. Pero tampoco hay que subestimar porque ha cambiado. Ha mejorado mucho. Acuérdese. Y ha ganado mucho de fanatismo. Acuérdese que el Estados Unidos, que jugó en la Copa América, donde el técnico era Pasarela, nos deja afuera en 3 a 1. No, no hay que subestimar, no hay rival, es fácil. En un partido inentendible. Pero digamos que la CONCACAF no es una organización que tenga muy buenos jugadores, un buen seleccionado. Bueno. Para mí deberían juntarse la CONCACAF, como la CONMEBOL, y hacer una sola América. ¿Qué le parece entonces? Claro, yo entiendo lo que dice usted. Pero, ¿qué le parece si ya vamos dándole un cierre a esto? Dale, me parece perfecto. Lamentablemente en el último bloque ya tenemos como hora y media, y casi contando los otros bloques, dos horas de transmisión. Claro, y bueno, y no se metió de nuevo. A ver, ahí veo una lucecita azul. Ahí está, ahí me la vio. A ver si podemos salir. Para ya hacer un cierre de este baile de Show TV, lo vamos a tener acá con el micrófono abierto para que se meta directamente al Zoom y nos haga un cierre de este gran baile de Show TV, que fue desde allí, desde Córdoba. Ya la sexta temporada. La sexta temporada y desde allí, desde Córdoba, desde la Vinoteca Alhambra, que habíamos estado hace un tiempito también, y ahora también para reafirmar y para volver a recordar todo lo que fue aquella vez. Y bueno, esperando que haya un cierre, que haya... Que haya una despedida. Que haya una despedida. Acá estábamos, nos clavaron el visto, pero no sé qué pasa, que no quieren entrar. Es un poquito tarde, la gente quiere ir a comer y nos van a cerrar los comercios. Digamos, si no salen y hacemos un cierre en este momento. Ya dos horas de transmisión de Baile Show TV, un programa que venía directamente desde el exterior, desde Córdoba, Carlos Paz. Del exterior. Claro, del exterior. Claro, del exterior del estudio. Del exterior del estudio, sí, obviamente. O sea, en la provincia de Córdoba, con Emanuel Alonso, a ver si se mete por ahí o nos contesta si va... Hablando de eso... Va a salir, no sé. Hablando de eso, en Eutera, en un negocio haciendo, viste, que hacen publicidades en la costa, viste, a las turistas. Y una nena de Santiago del Estelo dice, ¿de dónde sos? De Argentina. Digo, de Santiago del Estelo. Como diciendo, estaba en Argentina, viste, hablándole... Claro, 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 claro. Sí, 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 que tenía que haberle dicho de su provincia natal. Claro, y dijo que soy de Argentina. Y sí, ya sabemos que sos de Argentina. No, porque... Ya había dicho que de Santiago del Estelo, y digo, pero dijo, soy de Argentina. Digo de Santiago del Estelo. Sí, bien. Bueno, a ver, vamos a llamarlo de vuelta. Vamos a llamarlo de vuelta a Emanuel. 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 Nos va a salir la cuenta regresiva. A ver. Diez. A ver, a ver, a ver, este... Nueve. Nueve. Usted siga con esa cuenta regresiva. Ocho. Siete. Cuatro. No, lo estoy haciendo lento. Seis. Claro. Cinco. Ah, bueno, que lento lo hace. Y es la idea. Ah, entonces, ¿cómo sigues? Cuatro. Ah, bien, ¿eh? Es un reloj de arena. Tres. Siga. Dos. Uno. Y nos vemos. ¿Cuándo? Espere, 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 que todavía no le terminé de... ¿De mandar mensaje? A ver, por ahí le vamos a dar una última oportunidad. ¿Ve por qué lo estoy diciendo de lento? Pero vos sos más lento que el reloj de arena. Ah, esta porquería de... Sí, no, evidentemente no va a entrar. No, no. ¿Estará escuchando? Es la primera luna llena del año. Ah, la primera luna llena del año. Que nos dice que es la primera luna llena del año. Hermosa, ojalá que esté. Ahí nos vuelve a clavar el visto. Queremos saber si... Bueno, se ve que está disfrutando el vino. A mí también me clavó el visto. Yo de acá, más o menos, cuénteme algo que se le haya quedado en el tintero, porque me está por mandar un audio y no quiero que salga el aire. Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿así que es la primera luna del año? Impresionante. Se ve bonita. Debe ser grande, ¿no? Ah, es bien. No tanto, pero clara. Claro, por es la hora, todavía no... Bueno. Me decían cuando inicia ese... Bueno, ya estamos, digamos, autorizados. Vamos a hacer el cierre porque, claro, yo creo que habrá empezado la cata y se habrán empezado a entusiasmar todos. Y se olvidó. Y se olvidó. No sé por qué. Pero está bien, ya estamos autorizados para volver, para marcharnos. Excelente. En esta... Ya nos dio el ok. Digamos que más o menos en esta emisión de Baire Show TV de, digamos, una hora y media de estudio. Exactamente. Así que, bueno, ¿qué le parece entonces si nos despedimos hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, literalmente, porque en el fin de semana no va a haber programa. Así que, ¿nos vemos cuándo? Nos vemos. ¡Nos vemos!